Mi suegro estaba en casa, ha venido unos días a casa Hasta aquí todo bien Y entonces le decimos, llega la hora de, tras la cena, los niños están durmiendo Y mi mujer y yo le decimos, nos vamos a poner un capítulo de una serie, ¿te importa? No, no, que va para nada Entonces él le dice, yo la veo también Entonces él no ha visto nunca Juego de Tronos, no ha visto ni un solo episodio de Juego de Tronos Y le toca comerse el 3 de la última temporada La guerra de la noche, la guerra nocturna esta Sí, es el capítulo donde hay toda la gran batalla, oscura, y ahí está todo Dios O sea, es como una hora y pico de capítulo y ahí es una somanta de hostias en la noche Pero ahí hay zombies, ahí hay dragones, ahí hay un cipote, pero que no Yo todo el rato pensaba, esto me acaba de entrar a este buffet con el estómago vacío O sea, no sabía nada de este universo y de repente se está comiendo algo muy gordo Y pensando, no veo bien Bueno, claro, claro, claro He perdido visión, me tengo que ir a revisar las gafas Pero tú fíjate lo buena persona que es, queda allí callado, ¿eh? Y pom pom, se lo va comiendo Y no hay a los 10 minutos Joder, vaya serie, me lo he puesto O qué oscuro está esto O madre mía, qué follón No, no Pam, 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 pam Y yo todo el rato esperando, digo O sea, si yo fuera él, yo haría un comentario Ya puede ser por respeto a los de la casa Pero yo diría algo Yo diría, pero ¿dónde sale aquí? ¿Cómo que le salen muertos? Yo que sé, algo Y a la hora así de episodio O sea, que se había comido ya Pero desmembramientos Pero una puta locura lo que había visto ese hombre Hay una escena en la que aparece Tyrion, Lannister Y entonces mi Joaquín rompe su silencio Y en el salón a oscuras A oscuras total, porque entre que el capítulo era oscuro Habíamos apagado las luces y tal Se escucha su voz diciendo ¡Ese enano es de Jaén! ¡Ese enano es de Jaén! ¡Ese enano es de Jaén! Yo me empiezo a mear de la risa, ¿no? Pero hombre, Joaquín, ¿cómo que es de Jaén? Que sí que es de Jaén Él es de Jaén Sí, sí, sí Digo, pero que es un actor inglés Dice, pues habrá veraneado mucho allí Porque yo lo tengo muy visto ¿Lo tiene visto de Jaén? Eso dijo Acabó el capítulo, se levantó y dijo Buenas noches y se fue a su cama Es el mejor comentario de Juego de Tronos Yo creo que Evers Yo creo que Evers